¡Suscríbete al canal! El cuarto episodio comienza con Glorio lamentándose porque creyó haber cerrado su nave y ahora no sabe a dónde ir, pero aún así él le sugiere que caminen para encontrar algún vehículo que los pueda llevar a su destino. ¿Para qué? Dice Goku si es mejor volar, pero el problema es la densidad del aire, lo que causaría que ellos se agoten fácilmente. Aún así ya saben, Goku hace el intento y se da cuenta de que sus movimientos son muy lentos debido al denso aire. El supremo piensa que es peligroso quedarse parados, así que deben caminar hasta encontrar cómo moverse. Todos llegan a un precipicio y como no hay manera de seguir caminando, tienen que volar para pasar por ahí. Aunque mientras ellos hacían esto, sale una enorme bestia del mar de la oscuridad que intenta comerse a Goku. Y pues todo se complica un poco más porque los movimientos de Goku no son tan precisos como comúnmente son. Aunque esto más bien es porque aún no se acostumbra a la densidad del aire. Goku entiende que deben de estar siempre atentos porque en el reino demoníaco no es algo que deban tomarse a la ligera. Pero como Glorio ya conoce el lugar, el decide enfrentarse a la bestia y consigue regresarla al mar de la oscuridad. Y luego de ver su acción, incluso Goku piensa que puede ser más fuerte que el supremo Kaiosama, como casi todos. Después de tanto caminar, ha hecho que Goku le dé hambre y ve que no hay ni frutas ni nada que pueda comer a su alrededor. Aunque esta vez Goku se da cuenta que iban a ser emboscados y ya estaba preparado para ser el quien intente acabar con la bestia que los ataca. Y de una patada, logra vencerlo con mucha facilidad. Glorio se sorprende que Goku haya previsto este ataque. Y pues le habla que es gracias a que sintió su ki, algo que Glorio desconocía totalmente. Y es una lección que acaba de aprender. Finalmente llegan a una pequeña cabaña en la que podrán descansar y comer algo. Porque Goku no aguanta el hambre. Ahí hay una mujer que le sirve uno de sus famosos platillos. Y es una brocheta de lagartija. Y pues es comida. Así que a Goku no le importa siempre y cuando le pueda matar su hambre. Incluso la bebida es un jugo de hierbas con miel. Aunque una característica es que tiene ojos en su interior. Pero a pesar de todo, no es del agrado de Goku porque lo siente muy amargo. El supremo le pregunta a Glorio que deberían de encontrar otro vehículo. Así que le pregunta al encargado de la tienda si ellos tienen un avión. Aunque no tienen uno, le proponen venderle una semilla del cielo con la que podrán trasladarse hasta 120 kilómetros de distancia máxima. La tienda vende varios artículos naturistas. A Goku le llama en particular un insecto muy similar a una hormiga. Pero en realidad es un insecto resucitador. Un tipo de insecto sanador que te dará energía si lo comes. Y pues Goku inmediatamente lo vincula a las semillas del ermitaño. Y es que en el lugar también tienen varios tipos de insectos sanadores. Tanto para quemaduras, para el dolor de cabeza, embellecedores de la piel y en particular un insecto de la unión. Fortalece a dos personas y les permite unirse para ser más fuertes juntas. Algo así como una fusión. Como Goku no trae dinero, le pide el favor a Glorio para que le compre un par de insectos sanadores. Ya que nunca se sabe cuándo te serán de utilidad. El hombre los lleva por una montaña hasta un embarque de semillas del cielo. Aunque ya habían hecho el trato, el hombre les da todo un espectáculo anunciando la semilla del cielo como si fuera la partida de algún tipo de ferry. Pero su nuevo transporte en realidad es una semilla de la gran flor maligna. Y por supuesto no es lo que ellos esperaban. Glorio le da la indicación hacia dónde se dirigen. Y luego de que los dos preparen las cosas para que ellos puedan abordar su nueva nave, los tres se suben, se agarran con fuerza y salen disparados como si de una catapulta se tratara. Y es precisamente lo que ellos necesitaban porque a la velocidad que vuelan llegarán rápidamente a su destino. O bueno, por lo menos los va a acercar lo suficiente. El problema es que la semilla salió disparada y no hay manera de manejarla. Y esto significa que en algún momento cuando el impulso decrezca, ellos deberán de saltar antes de que terminen estrellados en el mar de la oscuridad. Gracias a esto avanzaron bastante en su camino, pero aún así les queda como medio día a pie para llegar a su destino. Goku propone volar el tramo restante y si se quedan sin energía, pueden comer de los insectos para que les devuelva esa energía. Pero ni Glorio ni el Supremo Kaiosama están dispuestos a probar esos insectos, así que prefieren caminar. Goku recuerda que antes de venir, Picoro les habló de las esferas del dragón del reino demoníaco, así que le pregunta a Glorio si en verdad tienen esas esferas. Y esto es cierto, ya que podría decirse que las esferas del reino demoníaco son las originales. Goku emocionado desea encontrarlas, pero a diferencia de la tierra no deben buscarlas, ya que todos saben dónde se encuentran. El reino demoníaco se divide en tres mundos y cada mundo tiene una esfera en un lugar específico, y cada esfera está resguardada por los guerreros tamagamis. Así que la tarea es únicamente robar las esferas sin que los guerreros se den cuenta. Pero claro, esto no es una tarea fácil. Los tamagamis son muy fuertes y para obtener las esferas hay que pelear con ellos, lo que significa que deben pelear tres veces para obtener las tres esferas. Pero Glorio le menciona que no pueden porque no conoce a nadie que haya juntado las tres y pedido un deseo. Pero a Goku esto le hace desearlas aún más. Aún así el supremo le hace recordar que antes que nada, primero deben rescatar a Dende. Esto le da una idea a Glorio, porque de tener las esferas, si algo le llegara a pasar a Dende, podrían pedir el deseo y así recuperarlo nuevamente. Y una vez que lleguen a la tierra, como Dende está a salvo, podrán usar las esferas de la tierra para regresar a su tamaño original. Aunque el detalle es que las esferas están en dirección contraria a donde ellos están. Aún así Glorio lo considera porque puede ser muy importante si algo sale mal. Pero después de todo están cerca del próximo pueblo. Pero al llegar, ven como los hombres del nuevo rey supremo demoníaco se encuentran en ese lugar para hacerles saber a todos los habitantes los nuevos cambios ahora que Goma subió al trono. Y es que no es todo color de rosa en el reino demoníaco. Porque los habitantes no son libres ya que portan un collar con el cual pueden saber su ubicación y controlarlos. Es algún método de esclavitud demoníaco. Y ahora con la subida de impuestos, los habitantes tienen que pagar tres veces más que antes. Y para los que no tienen para pagar, les será quitado tiempo de vida. Pero cuando Goku estaba por ir a enfrentarlos, una extraña persona llega para lanzarles una granada de gas. Aunque esta falla y se le complican muchísimo las cosas. Y ahora sí, Goku tiene que intervenir para utilizar su fuerza y poder salvarla. Cuando Goku derrota a todos los soldados de Goma, debe huir para así proteger su identidad y que esta no sea descubierta. Aunque la extraña persona que atacó primero a los soldados los siguió. Y estando frente a ellos, se quita la máscara revelándoles quién es en realidad. Que deja sorprendidos a todos, aunque ella se sorprende más porque considera que Goku es muy fuerte. Y bueno, lo sabemos porque Goku ha entrenado muy duramente durante todo ese tiempo. Lo curioso es que Pansy no conoce lo que es el término entrenamiento. Además de que también le causa mucha curiosidad de que él no tenga las orejas puntiagudas. Por lo que Goku tiene que mencionarle que él es un Saiyajin. Y pues Pansy, al ser originaria de la raza demoníaca, cree que los Saiyajins pertenecen a algún lugar del mundo demoníaco. Y para ganar su confianza, Glorio tiene que mentirle y le menciona que pertenece al segundo mundo demoníaco. El supremo Kaio admira la valentía que tuvo al enfrentarse a los militares de Goma. Aunque Goku no pierde la oportunidad de también comentarle que estuvo bien, aunque en realidad perdió. Pero como vimos, fue porque la pólvora de la bomba estaba húmeda y por eso fue que no explotó. Cuando todos se iban, Goku mete la pata y menciona que se dirigen al castillo de Kadan. Así que Pansy se les une y aunque en un inicio, Glorio se rehúsa. Ella sabe perfectamente cómo llegar hasta ahí. Por otro lado, los hombres de Goma se proponen a buscar a Goku. Aunque como este no pertenece al mundo demoníaco, no tiene ningún collar y es prácticamente irrastreable. Y las únicas señas que tienen es su característico cabello y su bastón rojo. Como Goku tiene hambre, Pansy le da un poco de arroz que llevaba consigo. Y nuestro supremo Kaiosama aprovecha la oportunidad para conocerla un poco más. Pero ella tiene aún más curiosidad sobre Goku. Y le pregunta cuál es el tipo de magia que usa, pues todos los Majins usan al menos un tipo de hechizo. Goku no sabe ninguno, así que le saca la lengua porque tiene la habilidad de tocarla con su nariz. Pansy le da una muestra de su magia, en el que le muestra a todos que es capaz de levantar cosas con el poder que ella posee. Aunque se ve claramente que todavía no controla mucho su magia. Así que les comenta que su habilidad real es poder alterar las máquinas. En su caminar, Pansy descubre la raza del supremo Kaios. E inmediatamente lo asocia a la raza de Degesu. Que como ya sabemos, es la mano derecha de Goma. Pero como no es nada tonto, el supremo Kaios no menciona que él es su hermano. Pansy también comenta que la mayoría de los Gleens se fueron al mundo exterior desde hace mucho tiempo. Lo que le causa mucha curiosidad que aún haya niños de esa raza en el reino demoníaco. Pansy empieza a notar cosas extrañas, ya que la mayoría solamente viene por trabajo al tercer mundo. Y no simplemente de paseo o a turistear. Esto obviamente a Glorio le empieza a cansar. Porque pues, no le gustan las preguntas y desea acabar con su misión lo más pronto posible. Durante una intercepción, Pansy toma un camino alterno. Porque tal como lo dijo anteriormente, ella conoce cómo llegar y también se sabe algunos atajos. El supremo Kaios menciona que la policía militar de Goma es bastante cruel. Ya que les quita años de vida a la gente que no tiene para pagar los impuestos. Porque es una locura que por no tener dinero, te quiten 9 años de vida. Incluso en el gobierno de Dabura, aunque era malo, no era tan malo como Goma. También Pansy habla del promedio de vida de un habitante del reino demoníaco. Que es aproximadamente de mil años. Incluso, ella tiene 82 y se ve todavía como una niña. Los cuatro continúan su camino y tienen que pasar por varios lugares que no son precisamente fáciles de caminar. Y es así como llegan al castillo de Kadan. Aunque para Goku no es tan impresionante como todos decían. El rey de ese castillo es como un jefe de la mafia y bastante salvaje según palabras de Glorio. Pero Pansy lo defiende ya que él solo les roba a los criminales y mata gente mala. Pero bueno, el plan de Glorio es hablar con él y pedirle prestado un avión para que pueda continuar con su viaje. Mientras tanto, en el castillo de Goma, Dende está haciendo cuidado por una niñera. Y es que para el rey es muy importante que él sea tratado con mucho cuidado. Pues porque él será el encargado de crearles unas nuevas esferas del dragón. Ante la imposibilidad de poder usar las del reino demoníaco. Cuando llegan a la entrada, Glorio intenta hacer que Pansy ya no los acompañe. Porque pues fue de mucha utilidad en guiarlos, pero ya no la necesitan. Con lo que no contaban era que ella, en realidad, no es una simple hija de vecina. Sino que es la mismísima princesa del castillo Kadan. Así que sin ningún problema ingresan. No sin antes regañar a los guardias porque se está corriendo el rumor de que ellos son unos mafiosos. Tal como Glorio les había contado. Pansy les habla de que en cada mundo hay un castillo. Y estos son prácticamente iguales porque en ese momento ellos se encuentran en el castillo del tercer mundo demoníaco. Y como sabemos, deben llegar al primer mundo. El rey Kadan les da la bienvenida. Aunque al inicio le reclama a Glorio porque éste le había prometido llevar ante su presencia al guerrero que derrotó a Majin Buu. Y solo le llevó a dos pequeños niños. Su hija se encarga de decirle que Goku es muy fuerte. Incluso derrotó a la policía de Goma y le salvó la vida. El supremo sabe que no es tan fuerte como Goku. Pero está ahí para apoyarlo. Y es que Goku es el más fuerte del mundo exterior. Y esa fue la promesa. Llevarle al hombre más fuerte. El hombre que derrotó a Majin Buu. El rey Kadan molesto le dice que el objetivo es derrotar al rey Goma. Porque no se puede permitir que el reine. Ya que es un villano y no debería ser el rey demonio supremo. Porque cuando sea derrotado, él se convertirá en el supremo y por fin el reino demoníaco estará en paz. Incluso Kadan menciona que si todo sale bien, dará en matrimonio a su hija con Goku. Ella no quiere porque aún es demasiado joven. Pero Goku le dice que aunque quisiera, no puede porque pues ya es un adulto, tiene esposa y hasta dos hijos. En un inicio ellos se sorprenden porque pues literal son unos niños. Pero el supremo Kaio es quien aclara la situación, ya que el rey Goma los convirtió en niños. Y ahora deben buscar las esferas para regresar a la normalidad. Aunque para esto, deben primero encontrar a Dende y salvarlo de las garras de Goma. Tanto Kadan como Pansy están escépticos al creer que Goku podrá derrotar a los Tamagamis. Porque ni el mismo Goma pudo en el pasado. Ni él ni nadie de hecho. Pero Goku está extremadamente confiado y para él es aún más sencillo que sean tres y no más. Evidentemente el supremo Kaio apoya a Goku porque es consciente del poder que él tiene. Y pues para el rey Kadan le resulta difícil de creer. Aunque como él fue el responsable de derrotar a Bajin Buu, debe existir esa posibilidad del triunfo. Aún así, antes de que él acceda a prestarles un avión para que puedan dirigirse al primer mundo, desea ver un poco del poder de Goku. Así que convoca a varios guerreros experimentados para ofrecerles un aumento de salario a quien logre vencer a Goku. Así que todos deben pelear con todas sus fuerzas, pero lo que sí les pide es que no lo deben matar. Goku le menciona que está bien, ya que eso podría contenerlos y él quiere tomar esa batalla como una práctica. Como era de esperarse, ninguno de los hombres del rey Kadan es siquiera rival para Goku. Y les da una pequeña demostración del poder del Super Saiyajin, el inmenso poder de esta transformación. Con todos vencidos, tal como el rey lo prometió, les da un avión, además de provisiones para todo su viaje. Lo necesario para que puedan tener un viaje cómodo, además de un código adicional para que el Warp Sama los deje pasar al segundo mundo. Porque los códigos son únicos y la nave de Glorio estaba configurada para que pudiera pasar. Pero al ya no tenerla, el rey le hizo unos pequeños ajustes al nuevo avión. El Supremo Kaiyo le pide al rey que ayude a sus amigos porque ellos están próximos a alcanzarlos, pero el problema es que ellos no tienen ningún código de acceso. Así que al rey se le ocurre mandar a uno de sus subordinados de nombre Hybeez, para que vaya al mundo exterior y traiga a los amigos de Goku. Así que con un radar muy parecido al radar del dragón, encuentra el Templo Sagrado, que es donde ellos se encuentran. Y aunque está un poco lejos, lo único que necesita es una nave mediana para traerlos a todos. Y pues ahí solamente tienen chicas. Entonces Kadhan manda a uno de sus hombres para que roben una nave mediana, y por esta razón quizá demoren un poco más para que puedan traer a sus amigos. Pansy no se quedará con los brazos cruzados, porque sin preguntarle a su padre, ya hizo sus maletas y acompañará a Goku, porque quiere ver cómo derrotan a Goma. Y como Glorio no es bueno con las máquinas, será muy beneficioso que la lleven y así tengan a alguien que pueda reparar el avión si ésta llegara a averiarse. El Supremo Kaiyo empieza a sospechar de Glorio, porque ha notado algunas incongruencias en su discurso, como el que les haya mencionado que el rey lo envió a buscarlos, y resulta que fue Glorio quien en realidad buscó al rey en un inicio, con la finalidad de poder salir al mundo exterior, y quizá su intención real sea derrocar al rey Goma para autoproclamarse como el nuevo rey supremo. Aún así para Goku estos son detalles insignificantes, pero no está de más que ellos tengan precaución. Goku está muy ansioso por llegar con el primer Tamagami y así obtener la primera esfera, pero para esto deberá esperar un poco, ya que les tomará cuatro días en llegar, y es que el tercer mundo demoníaco es el más grande de todos. Pero repentinamente la nave empieza a fallar, y esto es gracias a Pansy y su pesado equipaje. Pero como recordarás, ella es una experta en máquinas, y ahora que está averiada, al hacer una inspección se descubre que esto es precisamente al peso de las cosas que generó un error en el sistema. El supremo Kaio le pregunta qué son todas esas cosas que lleva, y es que no es lo que todos creemos, porque en su equipaje hay herramienta para reparar la nave, artículos para acampar, suministros médicos, toallas, papel higiénico, bueno, un sinfín de cosas que desgraciadamente no llevarán, y Pansy debe deshacerse de la mitad de la carga. Ella desconoce lo que significa ser un Kaio. Goku le menciona que hay muchos semidioses en su universo llamados Kaios, y el mejor de todos lo tiene enfrente de sus ojos, bueno, pues es que es su amigo. El supremo Kaio le menciona que él es un semidios, lo que le sorprende a Pansy, porque ahora entiende que el universo es tan grande, que ahora comprende la razón por la que su raza abandonó el reino demoníaco, aunque Pansy cree que él está haciendo mucho dinero, y pues bueno, y al enterarse que esto no es así, ella piensa que no tiene sentido su trabajo. Goku le pide a Gloria un momento, porque tiene que ir a hacer popó, y Pansy es la principal molesta, porque pues acaban de salir del castillo, aunque pues ya sabemos cómo es Goku, las ganas llegan cuando menos se lo espera, y si ella lo tolera, es porque se supone que él es el más fuerte de todo el universo. Justo en ese momento, llega una nave perteneciente a la policía militar, y cuando los ven, descienden, y para evitar problemas, deben seguir las indicaciones. El problema es que dos de ellos no tienen sus collares, así que Gloria le menciona que es porque pertenecen al primer mundo demoníaco. El supremo Kaiyo le menciona que ellos dos son amigos, y están viajando juntos, y la razón de que Pansy esté con ellos, es porque está sirviendo de guía, porque literal están turisteando en el tercer mundo. A la policía se le hace un poco extraño, pero bueno, suena un poco convincente. Aún así ellos los cuestionan para saber si han visto a Goku. Evidentemente nadie va a decir nada, pero con esto queda demostrado que Goku está siendo buscado por todo el tercer mundo. Cuando ellos se van, él sale de hacer del baño, y aunque no hubiera sido problema derrotarlos, lo mejor es evitar llamar la atención de la policía militar. El supremo le sugiere a Goku recogerse el cabello para no llamar la atención, pero pues bueno, este es tan duro que sería prácticamente imposible amarrarlo. Pero lo que le enoja a Pansy es que ni siquiera se lavó las manos. Cuando ellos se van, todos le agradecen a Pansy porque si no hubiera sido por ella, no hubieran podido continuar su viaje. Ella aprovecha para preguntarle al supremo Kaio si su raza nace a partir de los árboles, y él le cuenta que ellos nacen en cada par de siglos desde un árbol glint, lo que le hace sospechar a Goku que entonces todos ellos son una planta, y es la razón por la que él nunca come y solo bebe líquidos. Pansy sigue preguntando si el subordinado de Goma es su hermano, y es que él nació del mismo árbol 216 años después, y Goku lo cuestiona nuevamente si todos son hermanos como por ejemplo Kibito y el viejo Kaijushin, y pues la respuesta es que no, porque hay cinco árboles glint y ellos nacieron de otros. Pansy le pregunta la razón por la que su hermano decidió quedarse en el reino demoníaco, y no se fue con todos los demás de su raza, y fue porque él es muy ambicioso, además de que no se lleva bien con los de su especie. Como Pansy es muy preguntona, también le pregunta por la mujer que es muy inteligente, una mujer que es científica y es una glint, el supremo inmediatamente sabe que habla de Arinsu, su hermana mayor. El supremo menciona que los glint no tienen género, así que no son ni hombres ni mujeres, Arinsu siempre fue una científica loca y también es muy ambiciosa, y quiso quedarse con el reino demoníaco, a lo que Goku menciona que todos sus parientes son muy problemáticos. Y mientras estos conversan, Glorio solamente escucha de una forma que parece no estar de acuerdo, pero también muy misteriosa. Al anochecer, Goku ve que incluso el cielo sigue estando claro, y es porque el tercer mundo demoníaco tiene dos soles. Pansy ve un poco cansado a Glorio y se ofrece a manejar para que él descanse, pero él tiene otra idea, y es mejor que todos desciendan para que puedan acampar y continuar el vuelo al amanecer. El problema es que ella no trajo el equipaje de acampar, porque se quedó en la parte del equipaje que dejaron atrás. Incluso Goku le dice que no hay problema en que ella no se baña por un día, porque por ejemplo, él nunca se baña. Goku sin preguntar, abre las latas de comida que Pansy llevó consigo, y comienza a comer como si no hubiera un mañana, aunque se ve que el supremo Kaio no le agrada del todo la comida del reino demoníaco. Al terminar de comer, Goku está echándose una siestecita, y Pansy aprovecha para preguntarle a Glorio que él había mencionado que proviene del primer mundo, pero le da curiosidad que se parezca más a la gente del tercer mundo. Pero pues ya no sabemos si él está diciendo o no la verdad, pero menciona que lo contrató alguien muy poderoso que vive en el primer mundo demoníaco. Ella quiere saber quién es esta persona, pero por alguna extraña razón, él prefiere no hablar de ese tema. Y por supuesto, el supremo Kaio sigue sin quitar su sospecha sobre Glorio. Así que le pregunta la razón por la que quiere vencer al rey Goma, y según él es un rey malvado que lastima a los Majin, lo que le causa aún más curiosidad al supremo, porque para ser él un Majin, le interesa mucho hacer justicia. Vaya, están en el infierno. Más noche, mientras todos dormían, Glorio es el único que no está entre ellos, porque se está comunicando con Arienzu, para informarle que todo va de acuerdo al plan, y del mismo modo en el castillo de Goma. Es decir, todo está tranquilo y en orden. Estos dos se tienen un plan entre manos, pero no sabremos cuál es con exactitud hasta que avance más la serie. Pero el supremo Kaioshin no es ningún novato, y él es el único que se da cuenta de que Glorio está actuando sospechosamente. Casi al amanecer, son despertados por el ruido y el olor de una bestia, y miren que el olor esta vez no proviene de Goku. Esto supone un problema para todos, porque el Minotauro desea comerlos, y como Goku es el último en despertar, se da cuenta que simplemente es una vaca gigante. Esto es una gran ofensa para el Minotauro, porque camina erguido y habla. Y además de que las vacas no son tan grandes, Glorio se ofrece a acabar con el Minotauro, aunque Goku cree que es demasiado para él, y él mismo será quien acabe con la amenaza. Uff, ¿para qué? Esto prende a Glorio porque lo considera una ofensa, e insinúa que él puede ser más fuerte que Goku. Y al ser esto prácticamente una invitación para una batalla, los dos se salen de la cueva para comprobar quién es más fuerte, ante la presencia del supremo Kaioshin y de Pansy, y por supuesto también del Minotauro, que no entiende cómo es que pasaron a tener una batalla cuando él era el protagonista de esta historia. Y es tanta la confianza que Goku tiene, que promete pelear con un solo brazo, ya que esto será suficiente para vencer a Glorio. Así que como se hace un combate entre ambos, que parece estar bastante reñido, incluso Glorio parece ser que está peleando en serio, y es muy hábil con sus movimientos, lo que evidentemente Goku reconoce. Glorio empieza a cargar magia en la punta de su dedo, y le lanza un rayo directo hacia él. Fácilmente Goku lo esquiva, pero también se sorprende porque fue un ataque muy en serio. El supremo Kaiyo le pide a Goku pelear en serio, ya que quiere comprobar qué tan fuerte puede ser Glorio en realidad. Goku dice, no se diga más, y se lanza al ataque. Y antes de que Glorio pueda acertar un golpe con su magia, Goku con mucha velocidad los esquiva, y acierta un golpe con su bastón directo a su abdomen, lanzándolo hacia las rocas. Esto parecía ser una victoria para Goku, pero Glorio se levanta y contraataca, lanzando su bastón bastante lejos. Pansy está sorprendida porque es la primera vez que ve este tipo de magia, y al ver la capacidad que tiene Glorio para el combate, ahora sí, Goku se transforma en el Super Saiyajin. Glorio no puede permitir que lo venza, así que carga toda su magia en la palma de su mano, para que con un golpe certero pueda derrotarlo. Cuando este lo lanza, Goku concentra su ki en la punta de sus dedos, repeliendo en su totalidad su ataque maestro, para luego ponerse a sus espaldas sin que él pudiera darse cuenta, comprobando así que Goku, al menos en este combate, es muy superior a Glorio. Mientras ellos platican, el Minotauro intenta escabullirse, pero como Goku ganó el combate, él será quien lo enfrentará. Pero después de ver lo fuerte que es Goku, tiene que mentir diciéndoles que el día de ayer mató una bestia gigante justo antes de dormir, y sigue bastante lleno, aunque no se escuchaba muy bien por el sonido de sus tripas, por lo que ese día, es el día de suerte de Goku y sus amigos. Mientras tanto en la tierra, en el templo sagrado, Bulma parece ser que acaba de terminar los últimos detalles, para que la nave esté totalmente terminada. Y por supuesto, Vegeta no podía quedarse con los brazos cruzados, y necesita mantenerse activo y entrenar para estar en condiciones óptimas. Kibito se ofrece a ser el quien los lleve, porque parece que él conoce el camino. Con la nave encendida y todos a bordo, esta empieza a ser un pitido extraño, apagándose y cayendo todos. Así que quizá tarde un poco más en que lleguen los refuerzos al reino demoníaco. ¡Hasta la próxima!